Vean amigos, nada más el detalle que tiene todos los arcos. Estamos en una cajita de Olinalá gigante, ¿verdad? Es muy bonita. Aquí están los balcones de los coros. Vamos hasta la entrada, lo que es el altar, sus columnas. Virgen de México. Tienen varias leyendas. Pero qué bonito color. ¿Habían visto ustedes una iglesia con tanto color así? Y como pueden observar, aquí está la Virgen de Guadalupe. La bandera de México, muy representativa. Este vitral con la imagen de la Virgen que hace ver muy, muy bonita a la imagen. Este es el altar. Y miren, sorpresa. Esta también es una de las artesanías de aquí de Olinalá. También este. El recinto que ocupan para hablar. Vean nada más qué bonito está. ¿Qué les parece? Este es el famoso santuario aquí en Olinalá, Guerrero. Por favor, tienen que venir a visitarlo porque en fotografía, en video, no es lo mismo que verlo en vivo y sorprenderse tan gratamente como lo estoy haciendo yo en este momento aquí. Gracias. 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 Gracias.